Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí Adolfo Ruiz Calleja con un invitado de excepción, que es Raúl Olazar. Un saludo. Raúl es mi experto de cabecera sobre lo que sea moneda paraguaya. Cada vez que tengo que hablar de Paraguay o de leer algo de Paraguay o entender algo de la moneda de Paraguay, pues a Raúl. O bien me leo todo lo mucho que escribes o bien directamente de contacto. Entonces, lo que tú sueles escribir lo tienes en una carpeta de Google Drive, ¿no? Sí, lo mantengo en Google Drive, lo que sería una carpeta de numismática paraguaya en general. Nota filia, billetes, monedas circulantes, monedas conmemorativas, algo que estoy preparando y ese tipo de cosas. Bien, yo voy a dejaros esa carpeta de Google Drive en la descripción de este vídeo y así vais a poder acceder a todo lo que escribe Raúl, porque además lo vas actualizando. O sea, cuando tienes el artículo lo publicas ahí. Como digo, sobre numismática paraguaya, para mí es lo mejor que hay. Bien, y dentro de la numismática de Paraguay, que a pesar de que es un país pequeño y metido en ningún lado, que poca gente se preocupa por él, pero es un país numismáticamente muy interesante, a mí lo que más me llama la atención son las monedas de la guerra de la Triple Alianza. Sí, bueno, Paraguay primeramente acuñó su primera moneda en 1845 y no volvió a acuñar monedas en otro valor hasta 1870, que ya sería el final de la Triple Alianza. Durante el periodo de lo que fue la guerra contra la Triple Alianza, lo que se utilizaron fueron monedas, se les llama de campamento, normalmente eran monedas de otros países que eran fraccionadas o cortadas en cuartillos, en medios. En algunos casos, incluso estas monedas eran reselladas con un valor nuevo, que podía ser de un real o dos reales, ya dependiendo del ejército que lo utilizaba. A ver, vamos a, Charu, esta es un poquito la idea general, pero vamos a ir un poquito más en detalle. De entrada, la guerra de la Triple Alianza, ¿esto cuándo empieza? Entre 1864 a 1870, es donde se lleva a cabo. Vale, y es una guerra que es una Triple Alianza contra Paraguay, que es entre Argentina, Brasil y Uruguay, contra Paraguay, y la verdad es que fue una guerra, bueno, yo diría que desastrosa, y que muchas veces hasta la, o sea, es el periodo más triste de la historia paraguaya. Claro, básicamente nos deja sin población masculina dentro de todo, es lo que fue el legado de la Triple Alianza contra el Paraguay. Bueno, entonces estas tropas que entraron, muchas veces ellos trajeron su propia moneda, y ellos mismos resellaron esta moneda y demás. Pero entonces, ¿son monedas extranjeras en Paraguay o se entiende como moneda paraguaya? Son monedas extranjeras en Paraguay. Tengamos en cuenta que, o sea, según los documentos, desde 1830 en adelante ya circulaba lo que era la plata boliviana en el Paraguay. Aceptaba como moneda, digamos, local en el sentido del metal utilizado. O sea, aceptaban las monedas de plata y de oro independientemente del país emisor. Vale, entonces la plata, digamos, la que más circulaba era la moneda del Alto Perú, de Potosí especialmente, y esas son las que después llegaron, también durante la Guerra de la Triple Alianza. Y lo que yo solía hacer, por lo que yo he visto, ha sido hacer cachitos de monedas. O sea, de un real de a ocho se hacían cuatro cachos. Cuatro pedazos, incluso un poco más. Normalmente los que cortaban las monedas le hacían un corte no siempre equitativo. Seguramente se quedaban con una porción de esto, por más pequeña que sea, con el tiempo va sumando gramos de plato a gramos de oro. Y entonces es muy desproporcionado finalmente el corte que le hacían a las monedas. Vale, ¿y de Brasil y Argentina también aparecieron monedas cortadas o solamente de Potosí? De Brasil hasta hoy no he registrado ninguna pieza, pero de Argentina han aparecido también piezas de cobre cortadas. También era fraccionada la primera moneda paraguaya que era de cobre de 1845, también era fraccionada en aquel entonces. O sea, ¿y de Uruguayas? Uruguayas, aparecen monedas, tanto uruguayas, brasileras como argentinas, pero las fraccionadas hasta hoy en día, las que pude apreciar en persona al menos, fueron las argentinas y las de Paraguay. Vale, entonces tenemos Argentina, Paraguay con el cobre, y luego Bolivia, Potosí, fundamentalmente con plata y oro. Oro muy poco. No estaba Paraguay para muchos años. No estaba como para esas cosas. Pero ¿la plata potosina era virreinal o era republicana? Era todo mezclado. Solamente se tenía en cuenta que sea o no plata, el gramaje de la moneda, digamos. Pero un detalle importante, hay gente que cree, que las monedas cortadas recién se implementaron en el periodo del conflicto bélico. Sí. Pero esto ya según documentación que existe en el Archivo Nacional de Asunción, data de la época de don Carlos Antonio López, que sería el primer presidente constitucional del Paraguay, donde menciona ya que se recoja la plata cortada existente en circulación porque cargaban problemas. Posterior a esto, el año siguiente se vuelven a poner en circulación. Y se tenían así, básicamente, las cortadas. Se sacaban, se volvían a poner en circulación. Pero ya era un tema que venía desde hace tiempo. Vale. Entonces, al final, cada vez que necesitaba numerario Paraguay, lo que hacía muchas veces era cortar monedas como una forma de tener monedas fiduciarias. Claro, moneda menuda. Moneda menuda. Porque claro, hay que entender que Paraguay solamente hizo la emisión esa del leoncito. De cobre, sí. De 1845, con lo cual tampoco tendría mucha moneda menuda. La gente no recepcionaba muy bien que digamos las de cobre. Vale. Y entonces aquí vienen dos preguntas. Claro, la primera es, ¿y por qué se sabe que esas son monedas de la Triple Alianza, o sea, de este periodo bélico y no anterior? ¿Cómo es una manera de distinguirlas? Si es que la hay. No, no hay manera de distinguir una moneda que fue cortada entre 1840 y otra en 1870. Lo que normalmente se tiene en cuenta es el lugar de hallazgo. Muchas veces estas piezas que aparecen en zonas que fueron, zonas donde se llevaron los conflictos. O zonas de campamento donde está postrado, qué sé yo, el campamento argentino, el campamento brasileño. Entonces es lo que se tiene en cuenta para eso. Vale, entonces cuando vemos ahí en una subasta o a un comerciante tal poner moneda de la guerra de la Triple Alianza. Ya es básicamente un decir global, digamos. Porque determinar especialmente es imposible. Vale, pues mira, eso es un tema que, bueno, a lo mejor echa para atrás a algunos coleccionistas. Porque dicen, claro, si yo... Claro, normalmente la gente al ver una pieza cortada directamente la relaciona con ese periodo. Pero como dije, pudo ser utilizada desde 1830 hasta 1872, que fue la fecha en la que se estipuló por ley que dejen de utilizarse las monedas cortadas. Vale, y luego el tema de los resellos. O sea, porque hay algunos de estos pedacitos pequeños que tienen un resello. A lo mejor esos resellos sí que se han podido datar. Sobre el resello no hay documentación oficial que mencione quiénes fueron los que resellaron, si fueron Brasil o Paraguay. Solamente se menciona también que fueron de ese periodo. Pero no hay alguien que diga, yo me baso en decir que esto es de ese periodo porque vi esta documentación. No, directamente se la relaciona con el periodo de ocupación en Paraguay. No sé por qué. Quizás porque la pieza de base esté cortada. Pero ¿de dónde sale el resello? No hay ninguna documentación oficial que mencione esa parte. Ya, ya, ya. Bueno, entonces al final aquí nos movemos en terrenos muy indeterminados. Indeterminados, dudosos. Bueno, a lo mejor aparece algún tipo de información. Estoy seguro de que si aparece algún tipo de información al respecto, yo me voy a enterar de ella a través de Raúl. Sí, por supuesto. Esa será algo sumamente importante a la hora de compartir con todos los goleas. Vale, y la otra cuestión es cómo evitar que te cuelden una falsa. Porque claro, también podría haber agarrar a alguien ahora. O sea, ahora digo, en 2023. Claro, cortar una moneda ahora y cómo sabes si es ahora o si fue. Un duro boliviano, que son muy comunes, ¿no? Y cortarlos así en cuatro cachos. Y aparte que muchas veces es más conveniente para el comerciante cortar la moneda y venderla por pedazos que venderla entera. Claro. Entonces, a la hora de comprar, lo mejor es asesorarse, perdón, y contar con una persona de confianza a la hora de adquirir la pieza. No adquirirla en apuros de cualquier persona. Entonces, son monedas raras. O sea, y son monedas que ya valen un dinero. Yo las que he visto, rara vez bajan de 500 dólares. Claro. Las de plata, las de oro, ya olvídate. Entonces, a ver, son las típicas monedas que, por un lado, son básicamente fáciles de falsificar. Claro. En Europa se conocen muy poco. En Estados Unidos, no sé si hay muchas empresas que las manejen, tampoco. Entonces... Han aparecido algunas que fueron certificadas, pero las que tienen el resello de uno o de dos. Pero hay que decir, cuidado a la hora de comprarlas así en cualquier lugar. Y, bueno, pues siempre con expertos, ¿no? El único cuño que al menos tiene fecha es un cuño de un león, el leoncito paraguayo. Sí. Que era resellado sobre moneda extranjera y que abajo tiene fechado 1868 o alguna otra fecha, porque por lo menos tiene la fecha. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la guerra comenzó entre el 64 y el 70, esa fecha sí es una fecha de resello de la época de la Triple Alianza. A diferencia de las demás que no poseen una fecha que te ayuden a determinar de qué época es. Vale. Y luego, una vez que acaba la guerra de la Triple Alianza, claro, Paraguay está, como hemos dicho antes, absolutamente destrozado. Sí. La economía, la demografía. De hecho, yo creo que hasta la... Bueno, territorialmente se pierden muchos territorios. O sea, es una guerra que colea, yo diría que hasta el día presente, a nivel socioeconómico. Y hay un periodo de ocupación extranjera donde, bueno, pues básicamente el gobierno de Paraguay se hace desde... Vamos, se hace un gobierno extranjero, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de producción numismática o algo? Hubieron emisiones de ocupación cuando el ejército argentino se encontraba en lo que es la Villa Occidental, lo que hoy actualmente se conoce en Paraguay como Villa Halles o Presidente Halles. Cuando estaban en aquella zona, ya circulaban en Paraguay lo que fue la segunda tanda de monedas acuñadas, que fueron los centésimos, en valores de 1, 2 y 4 centésimos. Las monedas que aparecen reselladas son la de 2 y la de 4 centésimos. Estas monedas llevan el resello de un lado del escudo argentino y del otro lado una DO en letras góticas, con el 2, 0 y con el... bueno, con el 2, 0 era también en gótico. Esto llevó a la gente a creer que se volvió a valorizar esa moneda con un resello argentino. Según los argentinos, no hay registro también oficial de que mencione por qué se resellaron esas monedas. Probablemente por algún tipo de desprecio o qué sé yo en aquel entonces, en esa época. También hubo una emisión de billetes de ocupación en varios valores. Esos sí son más conocidos o vistos por los coleccionistas, ya que hay creo que más coleccionistas de billetes que de monedas muchas veces. Entonces, son billetes emitidos por Lézica y Lanús, el ejército argentino, la Proveduría del Ejército, y que llevan el escudo argentino y que muchos de ellos están fechados 1 de marzo de 1870, que fue la fecha en la que muere el mariscal Francisco Solano López. Un dato no menor, ¿verdad? Por cierto. Además, hay un billete de ocupación que lleva los dos escudos, el escudo del Brasil y el escudo argentino en un solo billete. Hasta hoy solamente vi imágenes de ese billete, no puedo verlo en persona, pero obviamente si existe una imagen quiere decir que existe el material. Bueno, pues ahí vemos que también existe, ya no solamente es una cuestión numismática, o tiene un impacto numismático en lo que es la guerra, sino que también en la posguerra hay un impacto. Una cuestión, porque luego ya la otra gran guerra donde se vio involucrada Paraguay, aunque no tuvo tanto impacto para dentro de Paraguay, fue la guerra del Chaco. La guerra del Chaco contra Bolivia. Contra Bolivia, sí. Ahí hay algún tipo de implicación numismática. Yo ahí sí que no he leído nada. No, no, no. Desconozco si hubo alguna emisión especial, pero hasta hoy no ha aparecido nada. Al menos de registro no se tiene nada sobre eso. Vale. Bueno, si quieres añadir alguna cosa más respecto al tema histórico, y si no vamos con algunas preguntas sobre el coleccionismo en Paraguay. Por mi parte, la parte histórica creo que ya concluimos bastante bien. Ya hemos hablado un poquito de esta, y lo demás, por supuesto, tenéis los artículos de Raúl enlazados para que lo podáis leer con más detalle. Bien, el tema del coleccionismo en Paraguay, tengo que decir que yo he estado tentado a ir varias ocasiones al Coin Show que hay en Paraguay, y por temas varios no he podido ir ninguno de los dos años que estaba por ahí viviendo por Sudamérica. Pero me han oído hablar muy bien de este Coin Show, que además es joven, que además hay bastantes, eso, jóvenes tirando de la numismática paraguaya, y como has dicho antes, también mucho coleccionista de billetes. ¿Cómo es la situación actual en Paraguay? Al tema del coleccionismo. En Paraguay, realmente, quizás haya muchos coleccionistas de monedas también, pero los que más se dedican a ver minuciosamente el tema del coleccionismo, creo yo, sinceramente, que son los coleccionistas de billetes. Actualmente hay un par de colegas que están preparando, según me habían comentado en su momento, un nuevo catálogo de billetes. Tengamos en cuenta que el único numismático que había presentado catálogos es el ya fallecido Domi, el Ángel Prat. Y justamente yo también estaba hablando con la familia de que me gustaría de que su legado continúe apoyar de cierta forma a la familia para que sigan implementando lo del catálogo. Obviamente, los billetes no son tanto muy fuertes, entonces, qué sé yo, esta gente que ha emitido un catálogo de billetes ya nos está ayudando bastante por ese lado. A mí me gustaría emitir uno sobre fichas, tokens o moneda privada en general de lo que es el Paraguay. Tema bastante conocido, pero que hay piezas de esa parte de la historia en varias colecciones, incluso del extranjero. Entonces, es lo que estamos viendo ahora. Y con la asociación de coleccionistas, estamos remando, como se dice, para que esto vaya creciendo, se vayan sumando socios nuevos, socios jóvenes, que estén dispuestos a trabajar para que crezca la numismática en Paraguay. Sí. Bueno, yo ahí, en ese aspecto, me parece bastante bueno todo lo que estáis haciendo. Como digo, no he ido nunca, por desgracia, a Asunción, pero sí que oigo muchos ecos de muchos lugares y, además, os veo moviéndoos bastante por Sudamérica y, bueno, ahora mismo estamos en el Caribe. En Río de la Plata suelen aparecer billetes paraguayos con mucha frecuencia y suelen alcanzar precios importantes. Sí, billetes paraguayos con decoraciones, medallas, incluso monedas paraguayas también suelen subastar bastante los de Río de la Plata y sí, se cotizan bastante bien algunos. O sea, que se está reavivando el coleccionismo en Paraguay y, bueno, y eso, además, se está haciendo gracias a la gente joven, que es algo, yo creo, que bastante típico en muchos países sudamericanos, pues también en buena parte porque en Europa tenemos un, digamos, tenemos un sector de población mayor, ya no es un coleccionismo, sino que, en general, somos más viejos que en Sudamérica y también eso hace que, bueno, pues que todo este empuje, esta sangre joven que ha venido de Sudamérica, pues esté tirando del coleccionismo hispano, no sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, totalmente. Bueno, pues nada, a lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, espero poderte ver ya no solamente en Río de Janeiro 2025, sino también en Paraguay, en una de estas. Claro, actualmente estamos preparando lo que va a ser el Coin Show este año para noviembre también. Vale. Celebramos lo que es el Día de las Nomismáticas gracias a la asociación cada 27 de noviembre, entonces el Coin Show sería una fecha bastante cercana a la del Día de las Nomismáticas para celebrarlo. Bueno, pues entonces el que pueda estar en Asunción a finales de noviembre, que además es un tiempo maravilloso porque es primavera en Paraguay, pues que no lo dude y vaya al Coin Show. Muchísimas gracias, Raúl. No, a las horas de siempre. Un saludo a todos y hasta pronto. Sí, porque no tengo otra camiseta. Joder, parezco gilipollas.